Música Directo al alma Capítulo 32 La rigidez mental La pérdida de referencias La enseñanza de las dificultades El hombre se ve sometido constantemente A sus propias contradicciones Sus planteamientos sufren frecuentemente Grandes cambios que él mismo no reconoce Las circunstancias que le rodean Le hacen variar constantemente Sus planteamientos primitivos Para llegar a ser unos planteamientos A veces diametralmente opuestos A los originarios El hombre pierde con mucha frecuencia Sus propias referencias Y acusa a los demás De no saber cuáles son Cuando en realidad él mismo No las conoce El ser humano no sabe por qué hace las cosas Empieza a hacerlas por una idea Y termina haciéndolas por otra A lo largo del camino La sombra de los árboles La luz del sol Le hacen ver paisajes distintos Cuando en realidad solo hay uno El camino parece que se cierra Pero siempre hay una nueva etapa que cumplir Acusamos a nuestros semejantes De no saber lo que quieren De despirtuar su camino Sus ideas Sus convicciones Y no nos damos cuenta Que muy posiblemente Seamos nosotros Los que hayamos cambiado las nuestras Dejamos para mañana Lo que podemos hacer hoy Y nos estamos constantemente disculpando Disculpando Justificando No nos queremos El padre que constantemente Justifica los errores de su hijo No está siendo realmente un buen padre Porque no analiza en profundidad Las causas que han motivado Que su hijo actúe de esa manera Y no de otra Simplemente dice que le ama Y le justifica Pero no le comprende Un buen padre es aquel Que reconociendo en sí mismo Sus propios errores No recrimina a su hijo Esos mismos errores No cae en la contradicción De hacer bueno para él Lo que ve malo en él Los objetivos que el ser humano se marca Cuando tiene su mente despejada Son objetivos netos No están mediatizados Por las circunstancias Que van a adherirse a ese objetivo A lo largo del camino Muchas veces puede prever Pero la mayoría son imprevisibles Mantener su estructura mental Rígida con respecto a un objetivo Puede hacernos errar Frecuentemente en la consecución De ese objetivo Porque los medios para conseguirlo No se mantienen netos No se desarrollan exactamente igual Como los ideamos en un principio Sufren modificaciones Sinuosidades Un camino recto Exclusivamente recto Es monótono Aburrido El camino Debe tener sinuosidades Para que sea atractivo Agradable Que nos haga desarrollar Nuestras potencialidades El conductor Que conduciendo por una carretera recta De muchos kilómetros Se duerme No es por otra razón Que por el hecho De que no tiene atractivo Que no le hace mover su mente Ni su cuerpo Una carretera sinuosa Propicia Que ponga en juego Sus capacidades Cuando las dificultades Se producen Aquel que tiene su mente Rígida Y creía que todo el camino Era una línea recta Frena su coche Aparca a un lado Piensa Y mira en un plano Por qué otro sitio Puede conducir Un camino que esté Perfectamente elaborado Pero para eso Necesitaría un plano Tan grande Como el propio terreno Porque ningún plano Por muy perfecto que sea Recoge todas Y cada una De las características Del mismo No nos atemos A conceptos rígidos E inamovibles La vida Afortunadamente Nos depara Toda una cohorte De experiencias Que nos sirven Para poner en funcionamiento Todas nuestras potencialidades Renunciar a un viaje Porque no sigue El plano trazado Inicialmente En nuestro cerebro Es un error Y no comprender Que el hombre Está en la tierra Precisamente Para aprender Un camino Sinuoso Sortuoso Donde todo Lo que le rodea Está hecho Para que aprenda Desde el árbol Hasta la nube Desde el río Hasta la última florecilla Que está en la ladera De la montaña Todo está ahí Para que aprendamos Un dato A tener muy en cuenta Cuando recorramos Nuestro camino Son las señales Que nos indican Los peligros A los que nos podemos Ver sometidos Son generalmente Muy claras Y visibles Solo el imprudente No las ve Solo aquel Que no considera Que hay más hermanos Suyos Andando por el mismo sitio Dejará de ver Las señales Que le indican Donde puede equivocarse Y donde puede fracasar Aprendamos De la experiencia De los demás Observemos Las señales Del camino Vivamos De acuerdo A unas normas Que pueden ser Modificadas Constantemente Pueden Y deben ser Porque el hombre Que se ata Normas Rígidas Cuando éstas Se modifican Se encuentra Absolutamente Perdido No formemos Nuestra vida Con una estructura Tan concreta Y tan rígida Que no podamos Admitir Otras formas Y otras maneras De ver ese camino Que todos Juntos Debemos Recorrer Esta serie No finaliza aquí Iremos publicando Las enseñanzas De Genome Con regularidad Encontrarás Los enlaces Abajo En la descripción Si este vídeo Te gustó Hazle clic A me gusta Y suscríbete A este canal Para informarte Cuando publico Nuevos vídeos Abajo En la descripción Encontrarás Enlaces Que pueden ser De tu interés Y suscríbete Y suscríbete